Chavos, ¿qué onda? Al día de hoy vamos a ver cuatro situaciones en las que Excel no es la mejor herramienta y cuáles son cuatro alternativas que nosotros podemos utilizar para reemplazar. Ahora, como ustedes sabrán, Excel es el caballito de trabajo de la oficina moderna. No importa en qué departamento estés, si tú quieres alcanzar tu máximo potencial como Godínez asalariado, tienes que dominar Excel. El problema es que muchas veces queremos estirar Excel más allá de lo que Excel nos puede brindar. Excel, así como la fronjolí de todos los moles, es bueno para muchas cosas, pero no es espectacularmente bueno para nada en particular. Y sí, antes de que me empiecen a llorar en los comentarios de que ustedes armaron una macro en Excel que puede servir de Zap y de Tinder al mismo tiempo en su oficina, la verdad Excel no está diseñado para eso. Excel fundamentalmente es una hoja de carne. Así que, a continuación, les voy a presentar los cuatro usos que están estirando Excel al límite y de plano al límite que se rompen y cuáles son mejores alternativas. De la que menos estira Excel al límite hasta donde la verdad de plano ni lo deberían estar usando. Situación número cuatro, colaboración. Ahora, la mayoría de los que me ven en este canal son millennials y recordarán lo horrible que era compartir archivos a principios de los 2000s, de los 90s. Era agarrar disquets y compartirlo o pasar por USBs, rogarle a Dios que tu disquet no se hubiera fregado. Era muy difícil trabajar de manera colaborativa en esa época. Ya no digamos la gente más antigua de los millennials, generación X y boomers, que tenían que andar lidiando con la pesadilla que eran las carpetas compartidas en los 95s o tener que andarle pasando tu abaco a la oficina de al lado para que vieran tus cálculos. Era terrible. Ahora, Excel ha estado intentando resolver eso. Microsoft más bien ha estado intentando resolver eso. Pero no ha podido desarrollar una solución coherente. Casi todo lo que ellos generaban habían sido hechos por los mismos nerds que trabajan en Microsoft para los mismos nerds de altísimo coeficiente intelectual. La gente de a pie, la verdad, se nos dificultaba utilizar esas herramientas como control de cambios, cerrar y compartir, las carpetas en red de Windows que dejaban de funcionar cuando querían. Y por más tutoriales que se hicieran, la verdad, eran muy difíciles de utilizar. Todo tenía que salir bien y la verdad, tenías que levantarte del lado derecho de la cama y Dios y Bill Gates tenían que querer mucho para que funcionaran bien esas herramientas de colaboración de Excel. ¿Y qué pasó? Lo mismo que siempre le ha pasado a Microsoft toda su vida siempre que se duerme sobre sus laureles. Llegó alguien más y le comió el mandato. La alternativa es Google Sheets. Entra Google con una alternativa totalmente nativa para online. Entra Google con una nueva alternativa, un nuevo software que es totalmente nativo para trabajarse en línea y que la verdad se lleva de arrastre a Excel totalmente cuando se trata de colaboración. Google Sheets es una hoja de cálculo light, entre comillas, que te permite hacer básicamente las mismas operaciones sencillas que harías en Excel. Digo light, entre comillas, porque la verdad sus tablas dinámicas todavía están para llorar. Sin embargo, eso puede cambiar muy rápidamente a lo largo de los próximos años. Cualquiera con una cuenta de Gmail puede acceder a un archivo que tú le hayas compartido, puede arruinarlo en vivo frente a tus ojos y guardar los cambios para que queden ahí para la posteridad. Google Sheets fue introducido en el 2006 cuando Google compró una empresa que se llamaba Rightly y la compró básicamente para agarrar su procesador de palabras. Su idea era comerle el mandado a Word. Pero de ahí fue desarrollando el resto de la suite de Office y eventualmente en el 2012 nace el Google Sheets que nosotros conocemos y queremos. O odiamos, según su preferencia. Pero bueno, básicamente ahí es cuando empiezan todas las herramientas colaborativas que Microsoft no ha podido meterle a Excel, al menos no tan exitosamente como Google lo ha hecho. Ahora, ¿cuál es el secreto de Google? ¿Por qué Google Sheets se ha vuelto tan exitoso en los últimos años? Básicamente es Google Docs. Básicamente cualquier persona que tiene una cuenta de Gmail puede acceder a Google Docs de manera gratuita. Y entonces eso significa que la gente de bajos recursos, que apenas estaba o... Básicamente de bajos recursos, no me refiero a pobres, me refiero a estudiantes, ellos son los primeros que empezaron a agarrar Google Docs cuando salió. Porque si recuerdan, Office era un programa, es todavía un programa muy, muy, muy caro. Entonces, ¿qué sucede? Creces toda la secundaria, creces toda la prepa, creces toda la universidad utilizando Google Sheets. De repente crees que eso es Excel. De repente crees que las hojas de cálculo son las de Google. Ahorita Sheets se ha adueñado de una parte muy, muy importante de la generación Z. Gracias a que es gratis, le permite a muchos chavos jóvenes que no tienen dinero conseguir paquetería Office sin necesidad de hacer una visita ilegal a la plaza de la tecnología. Lo cual moralmente no perdonamos en este canal. A pesar de todo esto, en el 2018 Microsoft sigue siendo el rey. Las ventas de Office fueron de 13.8 mil millones de dólares. Las ventas que Google recibió por G Suite fueron de 1.3 mil millones de dólares. Si se fijan, son 10 veces más para Microsoft. Sin embargo, considerando que Microsoft tenía el monopolio virtual de eso hace 10 años, es bastante alarmante. Porque eso significa que Google puede seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta que eventualmente se coma todo el mandado de Microsoft. Microsoft está bastante preocupado sobre este tema, porque ya sabe que perdió a la generación Z, los Zoomers. ¿Por qué? Porque como les había dicho, ellos crecieron creyendo que las hojas de cálculo eran Google Sheets, no Excel, por su fácil accesibilidad. Entonces, Microsoft está contratacando por dos frentes. Primero, saca Office 365, saca Excel Online. Y, lo más importante, empieza a firmar convenios con muchas universidades y escuelas para brindarles Office gratuito a los alumnos. De esa manera, esos muchachos van a poder seguir creciendo, igual que lo hicieron sus hermanos mayores y sus papás, creyendo que Office es la paquetería principal para informática en la oficina. A pesar de estos esfuerzos, la verdad es que no mucha gente usa Excel Online. Generalmente, lo que me ha tocado ver en las empresas, es que la mayoría de las empresas tienen Excel instalado en la computadora, pero si quieren hacer algo colaborativo, usan Google Sheets. Lo cual es problemático, pero por lo pronto Excel no se va a ir a ningún lado, muchachos. Excel se va a quedar como el rey porque los dueños de las empresas, ahorita, son gente que ha estado utilizando Excel, los directores de IT y todo eso. Pero el día de mañana, estamos hablando de 10, 15 años, cuando la generación Z tenga ya sus propias empresas, sean directores, sean gerentes de informática, entonces ellos tal vez van a decidir empezar a utilizar Google Sheets y Excel va a empezar a quedar de lado. Ahora, si esto es el final de Excel, probablemente no. Probablemente vamos a ver que Google y Microsoft se van a ir cuello a cuello en una competencia directa por ver quién domina el mercado de la informática de oficina. Lo que sí es seguro, muchachos, es que ya sea Google o ya sea Microsoft el rey, hoja de cálculo no desaparece en todo el siglo XXI, ¿ok? No se va a inventar un reemplazo para la hoja de cálculo, no importa quién sea. Entonces, chavos, si saben Excel, va a ser muy fácil migrar a Google Sheets y si saben Google Sheets, va a ser muy fácil migrar para ustedes a Excel. Tres, reporteo y business intelligence. Sí, puedes hacer dashboards bonitos en Excel, les pones colorcitos, grafiquitas, tarjetitas y toda esa clase de cosas que les gustan a los niños de kinder y a los gerentes de bajo coeficiente intelectual. Pero vale a mi Dios, estás estirando Excel al límite, muchachos. Estoy seguro que les ha pasado a ustedes que han hecho dashboards en sus oficinas o algo así, que de repente Excel les aplica el de Excel ha dejado de funcionar y tiene que cerrarse. Chavos, esto es porque Excel no fue diseñado para hacer presentaciones, Excel fue diseñado para hacer cálculos. A la hora de que tú estés haciendo un dashboard en Excel, estás poniéndole mucha, mucha, mucha carga a la computadora. Sin mencionar que otro problema de hacer dashboards en Excel, aparte de que no tiene las herramientas de diseño necesarias, le pones carga a la computadora, es lo que ya nos platicamos, colaboración. Hacer un dashboard implica hacer un solo archivo, guardarlo, mandarlo por mail o mandarlo por drive a tu gerente don Manos de Estómago para que lo destroce y luego diga, ah, ¿por qué los números no me cuadran? Pues porque lo moviste al wey. ¿Ok? Entonces, eso es un problema que Excel no ha podido superar y no va a poder superar. Incluso si lo compartes por Excel Online o Excel Online. Si Excel no está preparado para dashboards, Excel Online está menos preparado para eso. Entonces, tienes que empezar a considerar una alternativa porque un dashboard se puede convertir muy rápido en un teléfono descompuesto en la oficina. ¿Ok? Vas a acabar pasando información que no es a niveles más altos. Por suerte, hay una alternativa que resuelve todos estos problemas en base. La alternativa es Tableau Powerview. A principios de los 2010s, parecía que este software que se llamaba Tableau iba viento en popa para comerse absolutamente todo el mercado de Business Intelligence. Tenía una suite de diseño bastante buena, tenía una herramienta de colaboración bastante buena, podías compartir los dashboards y todo eso. El único problema es que era caro como el sol. ¿Ok? Carísimo. Y aparte, tenías que reentrenar a tu staff, tenías que reentrenar a tu gente a utilizar Tableau. Entonces, tienes que tomar en cuenta como gerente de IT que te va a costar la licencia muy cara y que cualquiera lo va a poder utilizar. Incluso con todo esto dicho, Tableau iba a comerse un bloque muy importante del mercado que ahorita le pertenecía a Excel. Para Microsoft, esto fue casi tan inaceptable como esa foto de Gordon Freeman napaliendo el Master Chief. Así que decidieron ponerse a trabajar 24-7 para resolver el problema y el resultado fue Power BI. Ahora, Power BI es una obra de amor porque tiene algo para todos. Es tan fácil de utilizar o tan complejo, o puedes realizar análisis tan complejos como lo de así de tu nivel. ¿Ok? Puedes tener un analista súper competente, súper preparado, haciendo fórmulas, medidas, programando en DAX y todo eso para realizar uno de los análisis más importantes de tu organización. O puedes tener a cualquier animal rastrero o gerente de medio pelo trabajando con Power BI online, haciendo colorcitos y dibujitos y todo eso. Hay para todos en Power BI. Power BI tiene la ventaja de que uno se integra con Excel muy fácilmente. Si sabes Excel, es muy fácil hacer la transición a Power BI. Aparte de que se puede compartir datos de ahí. Y dos, dinero, de nuevo. Tableau es un software increíblemente caro. Power BI, Microsoft te lo cobra 5 dólares por persona por mes. ¿Ok? Y si compras la versión más completa de Office, entonces esa ya incluye Power BI por favor. Es todavía mejor. Grandes ventajas de Power BI sobre Excel. La suite de diseño es nativa para estar presentando dashboards, visualizaciones y todo eso. Entonces, no tienes que andarte preocupando por si tienes los colores disponibles o si tienes las herramientas disponibles en Excel. Power BI ya las trae. Trae toda clase de visualizaciones personalizadas aparte y lo que es mejor, puedes compartir tus datos sin andarte peleando con archivos. Chavos, en Excel, les reitero, ustedes tienen que guardar el dashboard, mandarlo y rogarle a Dios que nadie te lo modifique. En Power BI, tú puedes hacer tu dashboard, subirlo a la intranet o al internet y ahí lo compartes con absolutamente todos los gerentes sin miedo a que nadie te lo vaya a modificar o te lo vaya a arruinar. Básicamente, Power BI fue uno de los mejores goles que Microsoft ha metido para seguir siendo el rey en lo que has reportado en la oficina. Y si tu empresa puede pagar Power BI, la verdad es la mejor manera de reportear información en toda la oficina. Situación número 2 donde Excel fracasa, estadística. Ya, sin rodeos, no puedes hacer estadística sería en Excel. Escucho mucha gente que dice que trabaja en Big Data y luego resulta que está haciendo ese Big Data en Excel. Muchachos, no estás haciendo eso. Estás aplicando estadística de secundaria y sacando media, mediana y rara. Excel no tiene una suite completa de estadística ni la va a tener ni le interesa Microsoft agarrar ese mercado. Las herramientas estadísticas que Excel ofrece son muy pobres y no te va a sacar nada más allá de lo que verías en estadística 2 en la licenciatura. Si tú estás haciendo pruebas de hipótesis muy sencillas, si tú estás trabajando distribuciones normales muy sencillas, tal vez Excel todavía te puede sacar del apuro, pero no es apto para profesionales que trabajan con estadística día a día haciendo pruebas de hipótesis muy sencillas. Aunque existen complementos que te permiten agregarle funcionalidad de estadística al Excel, la verdad es que no son ideales. En primera, porque son complementos. Si alguien ha tenido experiencia con los complementos en Excel, suelen fallar, porque finalmente son macros. Segunda, son muy caros. Son casi tan caros como el software de estadística completo. Y en tercera, luego tienes el problema de la cantidad de datos que puedes analizar en Excel. Los análisis de estadística normalmente involucran millones y millones y millones de datos duros. Y Excel solo te puede proveer la muy flácida cantidad de 1.048.000 filas. Entonces, si quieres hacer un mega análisis, no vas a poder. Sin mencionar que la computadora, incluso si no tienes 1.048.000 filas, 10.000.000, la computadora no va a poder manejarlo. Y la alternativa es... depende. Puede ser R o puede ser Minita. Usuarios de Excel que necesitan mudarse para hacer estadística y abandonar el Excel vienen en dos sabores diferentes. Por un lado tenemos los administradores con casquito, ingenieros industriales, que se dedican a hacer pruebas de hipótesis para el proceso del INSIG Sigma. Y por el otro lado tenemos la gente que se dedica a hacer Big Data. Esos por lo general son antiguos financieros, ingenieros en informática o algo así, que decidieron pasarse al ramo de ciencia de datos. Chavos, Excel no funciona para ninguna de estas dos aplicaciones, que son las dos principales aplicaciones de estadística en informática. Ahora, para los que se dedican a SIG Sigma suelen cumplir con un estereotipo muy importante. Esa que trabajan para una empresa transnacional muy grande o una empresa que exporta a Estados Unidos muy grande o trabajan para un despacho que se dedica a SIG Sigma. En cualquiera de estos dos, el chiste es que tienen dinero. Y como tienen dinero, pueden permitirse utilizar este software que se llama Minitab. Chavos, Minitab es un software especializado para estadística y es carísimo, carísimo, increíblemente caro. O sea, no cualquiera tiene acceso a él. Y es el que se utiliza para realizar pruebas estadísticas para demostrar que tu proyecto de SIG Sigma sí está funcionando. Esto es principalmente orientado a pruebas de hipótesis y también se utiliza en el laboratorio. Chavos, aprender Minitab no es cualquier cosa. No porque sea complicado, sino porque no necesariamente vas a tener acceso a una prueba de Minitab o a una versión gratuita de Minitab. Generalmente la gente que lo aprende es o lo tenían en la maestría o en el curso de certificación que es carísimo también para aprender SIG Sigma o lo tienen disponible en su empresa. Minitab se ha mantenido vivo básicamente por su increíblemente bueno esquema de ventas que tiene o su equipo de ventas increíblemente bueno en el cual pueden convencer a las empresas de que pagar 30, 40 mil dólares por un software vale la pena porque los ahorros que les va a traer aplicando la metodología SIG Sigma son de millones de dólares. Entonces por ese lado se justifica. El problema es que tú como alumno pobre de la universidad si tu universidad no lo tiene no está dentro de tus posibilidades de conseguirlo. Si no puedes conseguirlo de tu universidad. Podría ser un peregrinaje ilegal a la plaza de la etodología pero sí legal y aquí no aprendemos. Chavos, aquí la duda que obviamente me van a preguntar es ¿vale la pena aprender Minitab? Si eres ingeniero industrial ¿y te vas a dedicar a SIG Sigma? Sí, vale la pena aprender Minitab pero tienes que buscar algún curso donde te den acceso al software ¿ok? Y eso es muy caro. Si no te vas a dedicar a SIG Sigma pásate a la siguiente recomendación de software. Ahora, para los que se van a dedicar a todo lo que es estadística que no tiene que ver con Lean SIG Sigma tienes la opción de R y la opción de aprender a programar en Python. Yo solo les voy a hablar de R ahorita. R es un paquete de software estadístico que es open source. Eso es software libre. Es totalmente gratis. Tú puedes descargarlo, instalarlo en tu computadora y echarlo a andar. En los círculos profesionales de finanzas, de ciencias de datos, de lo que quieras es bien sabido que R se lleva de arrastre totalmente a Excel en términos de análisis, de limpieza y de todo lo que más que sea trabajo con datos porque R puede manejar grandísimas cantidades de datos sin los problemas que Excel empieza a presentar y aparte tiene toda la suite de análisis estadístico que a Excel le hace falta. Chavos, todo lo que son predicciones, pruebas de hipótesis, relaciones, todo eso, R se los puede ofrecer. Excel, Excel no tiene casi nada de esa suite. Sin mencionar que R se le están desarrollando constantemente complementos que sí sirven especializados para lo que sea que ustedes necesiten. Se van a dedicar a lo que es ingeniería financiera, R tiene algo para ustedes. Se van a dedicar a biostatística, R tiene algo para ustedes. Entonces, R tiene de todo. El problema, bueno, es lo mismo que software libre. La mitad de lo que ustedes tienen que hacer tienen que andárselo programando o peleándose para que funcione. Chavos, este es un tema muy de nicho. Si van a aprender a hacer estadística en la computadora para dedicarse a ciencia de datos, R es su mejor opción porque es gratuito, porque los cursos de R abundan y porque la verdad va, o sea, sigue explotando en términos de la cantidad de trabajos que hay disponibles para gente que sabe hacer estadística propiamente. Ahora, una duda que me han preguntado anteriormente es, ¿Microsoft planea hacer una alternativa para R? O sea, complementar Excel para que pueda competir con R? La respuesta es un rotundo no. Chavos, el nicho de estadística es muy, muy, muy pequeño en términos de la cantidad de usuarios y hay demasiada gente compitiendo. Hay varios otros softwares aquí que no mencioné y pues están cayendo por la borda porque la verdad no pueden competir contra las alternativas gratuitas como R o Python. Microsoft de plano decidió tirar la toalla y decir, ¿saben qué? Nosotros vamos a liberar nuestra propia versión de R, simplemente una instalación de R que es más fácil de meter a Windows, totalmente gratis también. Entonces ellos ahorita están señalando no les interesa ni siquiera llevar a Excel a competir en ese rumbo. Y ahora, la principal situación en la que Excel fracasa y la que más me hace arrancarme los pelos, bases de datos. Ahora, en cada video de YouTube siempre veo algún comentario o algo así donde dice, necesito un sistema de inventarios o necesito un sistema para mis clientes o necesito un sistema de entradas y salidas para gasolinas o 20 mil aplicaciones diferentes y bien específicas para las cuales Excel te saca del apuro pero no es la mejor solución posible. Aquí es donde se nota que los que estudiamos finanzas y licenciatura y todo eso nos hace falta un curso de desarrollo de software. Excel no es la solución para todo. Excel está ahí para hacer cálculos, Excel está ahí para armar un sistemita rápido y que en una sola sentada puedas armar una solución. Pero chavos, si quieres armar una solución consistente donde puedas almacenar datos, capturarlos de varias fuentes y luego permitir que esos datos sean revisados por otras personas, Excel no es la solución. Muchas veces cuando conocemos macros recién creemos que podemos armar todos los sistemas de todas las empresas pero en realidad las macros son muy frágiles y acabas con un sistema muy difícil de usar, muy difícil de mantener que está siendo mantenido por alfileres. Cualquier persona que haya trabajado con una macro de Excel por más de un año y que la haya tenido que compartir con 6 o 7 personas sabrá de lo que les estoy hablando. Las macros suelen fallar muy constantemente. La macro, la hoja de cálculo de Excel que hiciste, la cual estás súper orgulloso en este mismo instante puede convertir tu pesadilla en cuestión de 6 meses cuando la gerencia haya decidido desplegarla a lo largo de 12 personas. La verdad es que Excel nos da tantas herramientas que podemos utilizar nosotros que se nos olvida que es solo un paso natural el proceso de evolución de un sistema completo de él. Y la alternativa en este caso es Access, SQL Server, cualquier otra cosa que sea de software como servicio. O sea, básicamente hay un montón de alternativas a esto. Fundamentalmente una hoja de cálculo está ahí para que puedas hacer operaciones matemáticas y análisis y brilla, brilla para esta situación y por eso la hoja de cálculo nunca va a dejar de existir y por eso es tan versátil. Pero donde empieza a fracasar horriblemente y es donde la queremos forzar es almacenar datos y permitir la captura de datos nuevos. Chavos, para eso son las bases de datos. Y una solución desarrollada en base de datos, nativa de base de datos, es mucho, mucho mejor alternativa que lo que tú puedes encontrar en Excel. Lo mejor de todo es que no es más difícil de hacer que tu macro Excel. Al contrario, tu macro Excel te hubiera tomado mucho más tiempo de lo que tú podrías trabajarlo en Access o podrías implementar un sistema de los que se venden como software, como servicio o incluso podrías aprender SQL. Tampoco es tan difícil. La lógica que traes para Excel te va a funcionar para poder armar tu base de datos. Es poco lo extra que tienes que aprender. Y ahora, la base de datos es muy superior a Excel para almacenar y capturar datos por las siguientes razones. En primera, la información está segura y es persistente. No la puedes arruinar de un plumazo como en Excel. No tienes que andar haciendo 20 mil copias de seguridad en caso de que fulanita a manos de estómago llegue y borre dos hojas de información. No la puedes alterar accidentalmente. Chavos, incluso en el curso en línea tenemos un ejemplo de una mujer que estaba recabando datos de vuelo y simplemente se borró todos los datos de mayo. Eso no hubiera pasado a una base de datos. Y una base de datos es muy sencilla de armar. Entonces, una base de datos te va a garantizar la integridad de tu información y te va a asegurar que no cualquier Juan Melgas puede llegar a borrársela. Eso es lo primero. Siguiente, los controles de captura son mucho más sencillos. Si tú quieres darle una formita, una interfaz gráfica a tu secretaria o a la persona que está en la calle o recabando datos o lo que sea, para que ellos puedan recabar datos fácilmente, en Excel es una monstrua soberana porque tienes que hacer macros. Pero en Access, por ejemplo, que es una alternativa muy viable porque viene ahí mismo con el Office, hacer esas esa interfaz gráfica es lo más sencillo del mundo. Literalmente, no tienes que decir qué se captura dónde y qué puedes permitir y qué no, sin ni una sola línea de código. Y Access es solo el principio, la punta del iceberg de lo que son estas aplicaciones. Puedes hacer tu base de datos en SQL, puedes hacer tu base de datos en Power Apps o puedes utilizar una de las soluciones prehechas que ya existen en el mercado que son de software como servicio. Y la verdad, son mucho mejores alternativas, son más baratas, son más fáciles de mantener y ya hay algo para todos. Chavos, en Latinoamérica si algo me he dado cuenta es que no existe todavía la cultura de utilizar el software en la nube especializada. Todavía quieren hacer registros en Excel para guardar los sus clientes, todavía quieren hacer registros en Excel para hacer su calendario de clases, todavía quieren hacer registros en Excel para hacer su sistema de inventarios. Chavos, todas esas soluciones ya existen en la nube a precios muy accesibles. El problema es que muchas de ellas están en inglés. Si no las pueden encontrar, si no las quieren pagar, la alternativa es usar Access. ¿Ok? En serio, no es necesario utilizar Excel. Dicho todo eso, Excel sí tiene su lugar en el proceso de la base de datos. Uno, Excel no hay nada igual como para empezar el proceso. Tú armas tu hoja de cálculo, resuelves el proceso en Excel, de ella es muy fácil traducirlo a Access. Y segundo, Excel a la hora de que tú tienes tus datos en Access o en una base de datos cualquiera y bajas los datos a Excel, ahí haces tu análisis. Access es muy malo a pesar de que tiene las herramientas muy malo para hacer análisis y Excel brilla en eso. Y bien chavos, ahí tienen las cuatro alternativas para cuando Excel fracasa. La verdad me interesa mucho escuchar sus experiencias. ¿Alguien de ustedes ya usa Google Sheets exclusivamente en su empresa? ¿Quién de ustedes ya usa softwares como servicio para cumplir cosas que antes se hacían Excel en su empresa? Y lo que más me importa, ¿Quién de ustedes ya ha desarrollado una base de datos en Access para reemplazar alguna hoja Excel? Bueno chavos, espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscripción, dejar su comentario, su inventada de madre como es costumbre y nos vemos para el siguiente video.